Yo quiero un Chile más justo. En el que todos seamos importantes. Más humano para mis hijos y para los tuyos también. Yo quiero un Chile con mejor educación. En el que los chilenos crezcamos con el país. Yo quiero un Chile que respeten mis creencias. Quiero un Chile donde nadie sobre. Donde nos queramos más entre nosotros. Yo quiero felicidad por mi hijo, porque soy madre. Con gente más educada. Yo quiero un país más inclusivo. Más solidario. Más cultural. Y más alegre. Con respeto. Yo quiero que los jóvenes seamos mirados como el futuro de Chile. Y no como la piedra del zapato del Estado. Con pensiones dignas para ti y para mí. Más solidario. Con más acceso a la cultura. Con más justicia y menos corrupción. Y educación de calidad. Quiero un país sin descalificaciones. Eso quiero. Yo quiero Chile. Yo quiero Chile. Yo quiero Chile. Yo quiero Michelle. Yo quiero Michelle. Yo quiero Michelle. Este 30 de junio, cuento contigo. Vota por ti. Vota por ti. Vota por ti. Vota por ti. Para que un país se levante, nos tenemos que levantar todos. Este 30 de junio, todos podemos y debemos votar. Yo quiero Chile. Vota por ti. Vota por ti. Vota por ti. Vota por ti. CC por Antarctica Films Argentina